Con su venía, presidenta. Adelante. Compañeras, diputadas y diputados. El gobierno de Madero duró sólo 15 meses en los que enfrentó rebeliones, huelgas y múltiples conspiraciones en su contra, hasta que le fuera arrebatada la presidencia de manera artera por Victoriano Huerta, a uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. Iniciado el 9 de febrero de 1913, lo llamamos la decena trágica, día en el que los miembros de la escuela militar de aspirantes de Tlalpan y del cuartel de Tacubaya se levantaron en armas en contra del gobierno del presidente Madero. Ese mismo día, los cadetes del colegio militar realizaron una marcha para respaldar al presidente Madero ante el movimiento sucesivo organizado por Bernardo Reyes y Félix Díaz. A esta marcha se le llamó como la marcha de la lealtad. El 17 de febrero, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron apresados y obligados a renunciar. Se nombró a Pedro Lascuraín, entonces canciller con Madero, como presidente interino. Sin embargo, a la media hora renunció y nombró como presidente al impresentable Victoriano Huerta. La decena trágica es como se nombró a los 10 días de enfrentamientos armados en las calles de la Ciudad de México y a las confrontaciones a nivel político. Es considerada la quinta rebelión y la última a la que el gobierno maderista tuvo que enfrentarse desde su llegada al poder. Compañeras y compañeros, la conmemoración de esta fecha debe ser recordatorio permanente de los riesgos del autoritismo y de la importancia de salvaguardar nuestra joven democracia. La elección de gobernantes debe ser emanada de la voluntad popular y no producto de acuerdos de cúpula. Los periodos de gobierno deben ser los establecidos en la Constitución y sólo esos. Nuestra soberanía y democracia se han construido con la sangre de aquellos que lucharon por nuestra libertad y tenemos que defender lo que en tantos años nos ha costado construir. Compañeras y compañeros, aquí nos están hablando de una democracia justa, de una democracia que todos los partidos debemos de implementar a un México libre y soberano. Ahí está la clave en la que debemos de implementar y de seguir defendiendo esta democracia que derramó tanta sangre. Aquí entraríamos con el tema del INE. El INE es la democracia que debemos conservar. Compañeras y compañeros, les hago un llamado a su conciencia que todos los partidos defendamos esta democracia que tanta sangre ha costado a nuestros compañeros. Y por favor, les pediría que lo pensáramos antes de actuar. Acuérdense, la democracia es sagrada y se lo debemos a nuestros antepasados que lucharon tanto por los que estamos aquí. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Álvarez Solís.